Buenos días para todos, nuevamente les damos la bienvenida al ciclo de conferencias sobre el modelo de función pública en Colombia, una asignatura pendiente, retos y desafíos del Estado colombiano. El día de hoy vamos a tratar los temas de la estabilidad en el empleo, vista a través de la evaluación del desempeño, a cargo del doctor Jorge Iván Rincón, él es abogado de la Universidad Externa de Colombia, mágister en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, actualmente es investigador docente del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia. Enseguida tendremos la conferencia Las debilidades de la gerencia pública en el marco de la evaluación del desempeño, a cargo del doctor Carlos Humberto Moreno. Él es administrador público, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la ESAP, especialista en proyectos de desarrollo de la misma universidad, máster en Administración Pública de la Universidad Estatal de Administración Pública de Speyer, Alemania, especialista en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes, experto en planeación de JICA, curso de experto en reformas del Estado y administración de personal de Inwent, Alemania. Se ha desempeñado como director nacional de empleo público del DAF, subsecretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, subdirector de desarrollo organizacional y gerente de asuntos internos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Actualmente es experto comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresidente de dicha entidad. Doctores, bienvenido. Doctor Jorge Iván. Nuevamente muy buenos días a todos, tanto a los que estuvieron la vez pasada como a los que vienen por primera vez. Entonces, el tema que me corresponde a mí el día de hoy es hablar de la evaluación del desempeño y aunque pareciera que es un tema descontextualizado de las temáticas que nosotros tocábamos en una ocasión anterior, la verdad es que es un tema íntimamente relacionado. Empecemos donde lo dejamos la vez pasada. La vez pasada nosotros estábamos hablando específicamente del mérito como un criterio indispensable para asegurar la imparcialidad dentro de la administración pública y señalábamos un poco que ese mérito era fundamental a efectos de profesionalizar esa administración. Y eso solo se lograba a través de un concurso de ingreso, de tener una función pública, pues en este caso real, con funcionarios o con empleados de carrera administrativa. Digamos que dentro de mi exposición un poco fatalista, la vez pasada, pues yo les señalaba que aunque las normas eran muy bonitas, realmente pues habían dos instituciones que habíamos utilizado de manera perversa y esas dos instituciones que eran la provisionalidad y el contrato de prestación de servicios, por la forma en como habían sido utilizadas, constituían una verdadera patología o enfermedad del mismo sistema de carrera administrativa, lo cual conllevaba evidentemente a que esto desnaturalizara pues un poco el sistema que plantea la constitución política del 91 en el artículo 125 y por supuesto la ley 909 del año 2004. Pues bien, este tema hay que atarlo necesariamente a aquello que la ley señala, evaluación del desempeño. Durante mucho, digamos, tiempo, si uno escucha coloquialmente los medios de comunicación y sobre todo cuando se habla de burocracia, generalmente señalan que es un aspecto de carácter negativo que una persona tenga estabilidad, porque teóricamente la estabilidad casi que conlleva una profesionalización del empleo público, una, perdón, una patrimonialización del empleo público. En este caso el empleado de carrera se enquista en ese empleo público determinado y eso conlleva evidentemente que se vuelva paquidérmico, ineficiente y muchas veces las reformas que implican precarización del empleo, pues tienen, digamos, ese discurso que es un poco falaz detrás, digamos, de esas reformas. Por lo menos desde un punto de vista de una crítica cuando se ve la burocracia no como un término de profesionalización, sino insisto, sino como un aspecto de carácter negativo que, pues, también, digamos, se ha manejado de esa manera. No obstante, esto, digamos, es bastante relativo y es bastante relativo porque evidentemente la estabilidad por sí sola no puede asegurar una profesionalización dentro de la administración pública. Digamos que el tema no es realmente si otorgamos o no otorgamos estabilidad en el empleo, porque ese es un tema que, vuelvo a reiterar, como la vez pasada lo señalaba, es indispensable dentro de una democracia a efectos de evitar la contaminación política de la administración pública, pero la verdad es que es incompleto porque la única manera de asegurar una administración pública profesionalizada es complementar esa estabilidad en el empleo con dos ítems adicionales. El primer ítem, pues, es una correcta evaluación del desempeño, es decir, no basta con que usted haya ganado estabilidad, sino que esa estabilidad, por supuesto, debe ganarse, es decir, ganarse en el día a día. La estabilidad es un derecho y eso no lo vamos a discutir. Y yo la vez pasada les señalaba que la estabilidad era un derecho derivado, en este caso, del derecho fundamental del trabajo y de los principios del artículo 53 constitucional. Y la vez pasada también les señalaba que era un criterio de imparcialidad, pero a esta vez les quiero agregar algo, la estabilidad no es un derecho fundamental, la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo es un elemento accidental del derecho del trabajo. Y como elemento accidental del derecho del trabajo, el legislador puede regularla de muchas maneras. Cosa distinta es que en el caso de los funcionarios de carrera administrativa, cuando uno bate al artículo 53 al artículo 125 constitucional, estamos frente a una estabilidad reforzada constitucionalmente. Pero esto no quiere decir que esa estabilidad en el empleo, reforzada constitucionalmente, sea un derecho contenido absoluto, sino que nos encontramos frente a un derecho que evidentemente se relativiza y se relativiza en el sentido en que puede ser afectado si hay intereses generales o intereses en este caso que desnaturalicen el servicio que se está prestando y eso puede dar lugar a que se pierda ese derecho que en su momento se adquirió a través de un concurso. Pues bien, el otro elemento que no desarrollaremos hoy, pero que también yo considero absolutamente importante para la profesionalización, es un correcto sistema de incentivos. Sin incentivos, pues evidentemente el funcionario se enquista dentro del empleo público respectivo. Pero bien, hablemos entonces de esa estabilidad, ya no como derecho que usted adquiere cuando ingrese en el concurso, vuelvo a insistir, sino hablemos desde el punto de vista de las posibilidades de su limitación. Al igual que ocurre en este caso con el ingreso, que está condicionado por la capacidad y por el mérito, pues igual su derecho, en este caso la estabilidad como funcionario de carrera, pues está limitado también evidentemente por ese mismo mérito y por esa misma capacidad que usted demostró en el ingreso. Eso quiere decir que es una constante, que usted tiene en este caso que demostrar que sigue poseyendo, o posee, sí, que sigue en este caso en posesión de las competencias, en este caso profesionales, comportamentales, y que ejerce correctamente las funciones del empleo que le han sido encomendadas. Esa es la condición para que usted pueda asegurar que su derecho de estabilidad, pues es intangible y que usted no puede ser afectado, en este caso por una decisión de la administración pública. De tal manera que, en esos supuestos determinados, cuando su capacidad y su, en este caso, desempeño laboral disminuye, de tal manera que su perfil profesional se desnaturaliza, el ordenamiento jurídico faculta, en este caso, a la administración para que afecte ese derecho de estabilidad. Y eso, digamos, es lo que, aunque en la función pública española no existe una figura parecida, en el ámbito privado sí que existe en el derecho laboral. Y el derecho laboral, de manera muy tierna, le dice al trabajador que despide que es inepto. Es decir, el despido lo llaman despido por ineptitud. Y aunque la palabra nos suene dura, nos suene fuerte, pues realmente esa es la idea que subyace a esta clase de valoraciones. Es decir, usted ya no es apto para el desempeño de las funciones. Y aquí yo quiero, digamos, hacer hincapié, y es que la única manera de afectar la estabilidad en el empleo es constatar que su perfil profesional se desnaturalizó. No porque usted perdió los conocimientos que adquirió a través de un título universitario, porque evidentemente eso yo ya no se lo puedo medir. Usted acreditó que era especialista, que era magíster. Pero lo que yo sí le puedo medir son las competencias profesionales que ese empleo público, en este caso, requiere. Esto tiene mucho que ver con aquello que yo les comentaba en la clase pasada, tal vez a través de una de las preguntas que ustedes me hacían respecto a los modelos de empleo público. Y yo les señalaba que la ley 909 del año 2004 tiene una estructura, es un zancocho jurídico. De hecho, hice esa afirmación. Y es un zancocho jurídico porque tiene una mezcla bastante interesante. Tiene una organización propia de los modelos de empleo público abiertos, de corta anglosajona, en donde toda la función pública se construye a partir del puesto de trabajo. Y tiene un régimen jurídico propio del derecho administrativo, que es propio del derecho francés, que ha estructurado su función pública a través de la idea de cuerpo profesional. Y esta mezcla en Colombia, pues, produce, digamos, muchas inconsistencias. Digamos, dentro de esa lógica del puesto de trabajo, pues, evidentemente, aunque estemos frente a un funcionario de carrera, pues ocurre que hemos empezado a incorporar conceptos que, dentro de la lógica de la administración pública, eran extraños. Como, por ejemplo, el concepto de competencia profesional o perfil profesional. Son conceptos que son más propios del mundo organizacional privado y no del mundo organizacional público. Y, tal vez, es importante, digamos, que nosotros seamos conscientes de esta ya no tan nueva implicación que trae la nueva norma de función pública, porque esto implica que constantemente estamos midiendo temas de eficiencia y eficacia. Y, además, desde una doble perspectiva. Es decir, la entidad, cuando organiza su función pública, la entidad, cuando planifica, en este caso, sus recursos de carácter humano, pues, debe asegurar que lo hace de una manera totalmente eficiente. Es decir, que la forma en como distribuye las cargas laborales es la mejor manera para alcanzar sus fines misionales o institucionales. Pero, adicionalmente, lo debe medir desde un punto de vista de la eficacia. Eso quiere decir que la entidad, de la forma como organiza sus recursos humanos, está consciente de que es la mejor manera de alcanzar y obtener unos resultados concretos. Entonces, digamos, esta es la perspectiva de la entidad. Pero, a su vez, la entidad, en este caso, le bota esa misma perspectiva, perdónenme la palabra, al funcionario público. Porque cuando usted habla de competencias de carácter profesional, de perfil profesional, cuando usted incorpora este lenguaje, digamos, dentro de la función pública, que es un lenguaje más propio, insisto, del mundo organizacional, pero que ahora nosotros lo hemos organizado al privado y nosotros lo hemos ido, en este caso, adoptando en nuestra legislación, pues, automáticamente, también le estamos diciendo al funcionario de carrera administrativa, usted tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. Es decir, usted tiene que alcanzar unos resultados, tiene que comprometerse con unas metas de carácter individual, metas que colaborarán a los objetivos institucionales, pero, adicionalmente, usted tiene que ser, en este caso, eficiente, no solamente eficaz. Es decir, los recursos que yo le entrego a usted, el conjunto de funciones, la distribución de funciones, en este caso, los recursos materiales o logísticos que yo le entrego, usted los tiene que utilizar de la manera más racional posible para que esos objetivos se alcancen. Entonces, esa dualidad se manifiesta, tanto en la entidad, lo que pasa es que eso es más una lógica de oficina de control interno, y se manifiesta, en este caso, en el funcionario público, en donde, evidentemente, van a ser aspectos trascendentales que se van a medir en su evaluación del desempeño. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a un tema de evaluación del desempeño, realmente lo que tenemos, realmente, es que el funcionario que está dentro de la entidad ya no se adecua a ese puesto de trabajo, y esa es la razón por la cual, la única razón por la cual, nosotros podríamos afectar la estabilidad. Y miren que, hasta el momento, si uno sigue la línea argumental de esta exposición, no se parece nada a lo que ocurre dentro de las entidades. Y eso, digamos, yo lo quiero reiterar, porque una apuesta muy grande, sobre todo la ley 909 del año 2004, una apuesta bastante grande también de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando expidió los acuerdos 137 y 138, era precisamente buscar que las entidades públicas identificaran esos elementos de manera lo más objetiva posible para que el funcionario, los funcionarios encargados de evaluar, a través de evidencias, pudieran determinar si su desempeño había sido satisfactorio, eficiente, deficiente, o insatisfactorio, como lo llaman algunos. Y desafortunadamente, la Comisión, en ese papel titánico que tiene, pues, digamos, especificó el modelo, pero obviamente, de acuerdo a la ley 909, las entidades públicas tienen que desarrollar ese modelo para que sea absolutamente implementado dentro de la lógica que trae la ley 909. Y esto es lógico, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil es un órgano que se encarga de vigilar y de administrar la carrera administrativa, y dentro de sus funciones de administración está bien que dicte pautas de evaluación del desempeño. Pero la verdad es que, cuando nosotros vemos, la Comisión tiene todas las razones de decir, tenemos que buscar que las entidades implementen sistemas de evaluación, porque la Comisión tampoco podría regular todas las especificidades de las diferentes entidades del régimen general y de los regímenes específicos de carrera administrativa. Y, claro, los criterios de competencia profesional, de perfiles profesionales, pues, cambian dependiendo la naturaleza jurídica, en este caso, de las instituciones. Y, digamos, y mucho de las misiones también que tengan estas entidades públicas. Entonces, yo sí creo que esa evaluación del desempeño tan objetiva, de la cual yo estoy hablando, no se está dando en la actualidad. Seguimos en evaluaciones del desempeño, y eso lo corroborarán ustedes, que son funcionarios públicos, en las cuales, prácticamente, por salir del paso, en este caso, en la época que corresponde cada año evaluar, son dos evaluaciones, como ustedes muy bien saben, parciales, que dan una calificación total, pues, sencillamente el superior jerárquico, pues, en este caso, califica de manera satisfactoria a la mayor parte de sus empleados para salir del problema, o utiliza con desviación de poder, en este caso, la calificación del desempeño, para castigar a un funcionario que le es molesto. Entonces, es un funcionario que no me gusta, entonces vamos a utilizar la declaratoria de insubsistencia, en este caso, que es la consecuencia de la calificación insatisfactoria, para deshacernos de un funcionario que nos es molesto. Y, este, digamos, estas circunstancias, que no deberían presentarse con una norma de carácter absolutamente objetiva, que está en la ley 909, con unos acuerdos que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió, la lógica es que, si usted no reglamentó, como mínimo tiene unos parámetros generales, que le dan a usted el marco sobre el cual usted debe evaluar, pues, usted debería implementarlos, pues, la verdad es que falta implementación, aunque sea de ese marco general. Es decir, ya no, ya ni siquiera es el nivel de que desarrollen el marco general, sino que frente a la ausencia de desarrollo de ese marco general, por lo menos implementenlo y apliquen, digamos, la lógica que traen los acuerdos 137 y 138. Y eso no está ocurriendo entre las entidades públicas. Y la falta de objetividad en la calificación del desempeño de un empleado de carrera administrativa, que es el caso que me corresponde a mí, ya se hablará después del tema de la gestión pública. Pues, en ese caso concreto, afecta la estabilidad en el empleo. Porque si yo utilizo una mala evaluación del desempeño, genero dos efectos perversos. Uno, funcionarios que no merecerían estar ahí, probablemente, y entonces, por esos funcionarios, estoy yo achacando defectos a un sistema de carrera, porque no he sido capaz de implementar un correcto sistema de evaluación, o en su defecto, deshacerme de funcionarios que son buenos, porque utilizo criterios de carácter subjetivo y afecto su imparcialidad. Es una manera también de escapar a las reglas de carrera administrativa. Por eso decía que tenía bastante relación con el tema que yo desarrollaba la clase pasada. No es una sanción. Es decir, cuando usted lo evalúa mal y lo desvinculan, no es una sanción de carácter administrativo. Y puede que a usted le sea afectado la estabilidad en el empleo, que es su derecho más importante, sin lugar a dudas, el más relevante cuando usted es funcionario de carrera administrativa. Pero a usted no lo están castigando. Realmente la administración pública lo que persigue es solucionar un problema de carácter operativo. Y la finalidad, de cierta manera, nos da la lógica de la naturaleza jurídica, de la cual podemos llegar a declarar insubsistente y desvincularlo por esta razón. Quiere desempeñar las funciones, pero no puede. Es decir, no llega. Es un tema de aptitud. Por eso decía que la manera tan tierna de llamar despido por ineptitud, pues tenía mucha lógica dentro de este sistema. Por lo tanto, digamos, es muy importante dentro de esta lógica que cuando uno afecta la estabilidad en el empleo, y en este caso a través de una evaluación del desempeño, pues adelante un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo que es absolutamente reglado. El ordenamiento jurídico colombiano, salvo casos excepcionales, tratándose de funcionarios de carrera administrativa, siempre exige las siguientes garantías. Primero, que sea una causal que está taxativamente especificada en la ley. Es decir, en la misma ley 909 del año 2004, aparece la declaratoria de insubsistencia arreglada para los funcionarios de carrera administrativa. En segundo lugar, que usted adelante un procedimiento administrativo. Eso quiere decir que, de acuerdo a la lógica de nuestro sistema, ese procedimiento administrativo se llama evaluación del desempeño. En tercer lugar, que usted tome una decisión a través de un acto administrativo de carácter motivado. Ese acto administrativo de carácter motivado, pues pueden ser dos aristas completamente distintas, ¿no? Si usted saca una calificación de carácter satisfactorio, pues no hay declaratoria de insubsistencia. Eso quiere decir que con la calificación se cierra el procedimiento. Y si lo que usted quiere cuestionar es la calificación que le colocaron, para todos los efectos, esa calificación del desempeño es un acto administrativo porque está afectando una situación jurídico particular y concreta. Pero si su calificación es de carácter insatisfactorio, la administración expide una decisión, y esa decisión se llama declaratoria de insubsistencia. En este caso, la decisión de la administración está contenida en la declaratoria de insubsistencia y no en el acto de calificación del desempeño. Porque el acto de calificación del desempeño no es el que cierra la decisión, el procedimiento administrativo. Ahora bien, es importante la calificación del desempeño porque respecto de esa declaratoria de insubsistencia es la motivación del acto administrativo, que es la otra garantía de la cual yo les quería hablar. Cuando usted está frente a un funcionario de carrera administrativa, pues no basta con que usted adelante un procedimiento, sino que adicionalmente usted debe garantizar el derecho a audiencia y defensa y por supuesto expedir un acto administrativo que esté perfectamente motivado. Y esa motivación, pues prácticamente los criterios están dados en la forma en cómo deben motivarse en esos acuerdos 137 y 138. Pero yo despegándome un poquito de la literalidad de la norma, quiero hacer un análisis, en este caso más, desde el punto de vista de la ciencia de la administración, de la sociología, que me parece a mí que aportan elementos interesantes, en este caso, al debate. ¿Qué es lo que yo debo evaluar realmente dentro de esa lógica? Primero, el trabajo efectivamente desarrollado. Eso quiere decir que usted debe apegarse al contenido funcional que aparecen en los diferentes manuales de funciones de la entidad pública. Pero no solamente eso. Allí me hacen la cabeza que es terrible porque eso no pasa y estoy completamente de acuerdo. Yo les estoy contando el deber ser. Ya les conté que eso no pasa en la realidad. Pero es el trabajo efectivamente desarrollado. Eso quiere decir que muchas veces los manuales de funciones tienen 15 tareas. Pero evidentemente las 15 no las realiza el funcionario y muchas veces en la asignación de tareas de esas 15, solo 5 son materialmente asignadas. Son sobre esas 5 tareas, sobre las que debería recaer la evaluación del desempeño, porque las otras no las está, vuelvo a insistir, ejerciendo materialmente hablando. Los objetivos que persigue la institución. Pues evidentemente hay que marcar al funcionario público dentro de la lógica de la finalidad institucional. Y esto sí que, digamos, lo puedo reiterar también normativamente hablando. Porque, digamos, una de las finalidades de los acuerdos de la comisión es precisamente esa. Que usted al iniciar, en este caso, labores, por decirlo de alguna manera, en cada periodo, en este caso, que va a ser evaluado antes de iniciarlo, teóricamente la entidad debería reunirse con sus funcionarios públicos a efectos de determinar qué se espera de ellos, qué metas ellos van a alcanzar y qué objetivos van a alcanzar y cómo esos objetivos se insertan dentro de los objetivos generales de la institución. Y eso debe ser medible. Obviamente a través de criterios objetivos y las entidades deben, en sus sistemas de implementación de carrera administrativa, señalar cómo se debe objetivizar el medir esas, digamos, esas metas que se deben perseguir. La necesidad de conocer en qué periodo se debe realizar la evaluación, pues es un derecho, en este caso, saber los tiempos en los cuales la entidad lo realiza, aunque, pues, evidentemente, eso está fijado legalmente. Los criterios de medición deben ser absolutamente cuantificables y lo único que se debe evaluar dentro de esa lógica exclusivamente es el rendimiento laboral. Y aquí, digamos, si la vez pasada yo les señalaba que era importante en el discurso de la función pública no solamente utilizar argumentos de derecho laboral como muchas veces ocurre, sino que era necesario conocer muy bien el derecho administrativo, en el tema de la evaluación del desempeño voy a invertir esa regla. En el tema de la evaluación del desempeño es necesario ser conscientes de que como estamos bajo una lógica de puesto de trabajo, una lógica que se parece mucho más al mundo privado, pues es importante también tomar esos elementos del mundo privado. Y lo que usted mide realmente y lo único que usted puede medir, lo único que debe ser medible, es el rendimiento laboral, exclusivamente el rendimiento laboral. Y evidentemente dentro del rendimiento laboral, pues usted debe, en este caso, analizar no solamente aquellos aspectos de carácter negativo, aquello que haya incidido negativamente dentro de su función, sino también lo positivo. Algo así como si estuviéramos en un proceso y entonces el procesalista les dijera a ustedes que deben hacer un análisis, una valoración conjunta de las pruebas, pues bien, algo similar, pero en este caso usted debe hacer una valoración conjunta tanto de los aciertos como de los desaciertos, en este caso, del empleado público en el momento de, o durante ese año, que va a ser, en este caso, evaluado. Evidentemente aquí es un tema que a mí me parece valioso de la ley y que se ata con ese tema de incentivos o de correctivos, que tampoco lo había dicho. Si usted tiene una calificación satisfactoria, pues hombre, entidad no se conforme con la calificación satisfactoria. Y yo sí creo que falta mayor claridad. Usted sacó calificación satisfactoria, es decirle al empleado, usted pasó raspando, pero como usted pasó raspando, tiene estabilidad y yo como entidad me despreocupo porque usted pasó raspando. Dentro de una lógica de la teoría de la organización, de la ciencia, de la administración, es importante que la entidad pública se siente con ese funcionario. Es importante que la entidad pública le señale a ese funcionario cuáles son las fallas efectivas en el desempeño de su labor. ¿Por qué él no sacó una calificación más allá de lo que era aceptable? Y es importante que se lo señale porque yo creo que sobre esos errores deberían fijarse los objetivos para el próximo año. Porque si usted sigue cometiendo exactamente las mismas fallas, yo creo que no se podría repetir la calificación de carácter suficiente, debería ser insuficiente y tener la consecuencia que en este caso el ordenamiento jurídico contempla. Y yo creo que ahí falta también mayor, digamos, un papel más activo de aquellas personas que manejan los recursos humanos. En el caso de la calificación sobresaliente, el ordenamiento jurídico colombiano pues sí ha reconocido ventajas y derechos. El tema de incentivos, si usted saca una buena calificación, lástima que aquí, como señalábamos en la clase anterior, no existan los concursos cerrados o los concursos de ascenso diferenciados, porque este debería ser un elemento a tener en cuenta si diferenciáramos concursos de ingreso respecto de ascenso, pero en la carrera general no pasa eso. Pero lo que sí es cierto es que da ciertas ventajas. Si usted saca las máximas calificaciones, si usted es un funcionario destacado que va más allá de lo que se le pide, porque la norma, digamos, es bastante clara y dice que no basta con que se saque la máxima calificación, sino que usted tiene que haber aportado algo adicional a la entidad, un plus a la entidad, tuvo que haber sido propositivo o proactivo, como ahora señalan algunos adolescentes, soy proactivo, entonces usted tiene que ser proactivo en este caso y si usted es proactivo en este caso y puede aportarle algo más a la entidad, pues evidentemente eso hace que usted tenga la mejor calificación, pero ese esfuerzo debe tener una compensación, no es porque los esfuerzos gratuitos a largo plazo o incluso al corto plazo terminan decayendo y digamos que muchos de esos reconocimientos y ventajas tienen que ver con la posibilidad de ocupar posiciones superiores dentro de la administración a través de situaciones administrativas, como por ejemplo ser encargados en empleos superiores, ser comisionados para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o incluso ser beneficiarios de manera en este caso privilegiada de aquellos cursos de capacitación o educación que en este caso tenga la entidad pública. Yo creo que eso se podría complementar perfectamente dentro de la entidad. Yo creo que la entidad no tiene por qué limitarse en este caso a los beneficios que escuetamente le señala la ley. Si bien es cierto la mayor parte de la función pública es el legislador el que determina evidentemente el contenido porque aquí hay reserva de ley en esa materia, la verdad es que el tema de incentivos pues sí se puede manejar discrecionalmente por la entidad porque la normatividad que existe permite que la entidad pueda mejorar los incentivos. Ahora bien, en la actualidad el sistema de evaluación del desempeño no está atado a ese sistema de incentivos, solamente la ley hace referencia a esos tres derechos y a mi modo de ver esa es una de las grandes falencias del sistema de carrera administrativa en Colombia. Vale, yo creo que pasé para el otro lado otra vez. Vale. Dentro digamos de esta lógica también obviamente hay cosas que no se señalan pero yo sí creo que es importante también delimitar y un poco para avanzar o si no me quedo en un solo punto. En derecho nadie puede alegar su propia culpa y eso también es importante tenerlo presente en una evaluación del desempeño. Las entidades públicas deben cerciorarse que a los funcionarios públicos o empleados de carrera administrativa le otorgan todos los instrumentos que son necesarios para el desarrollo de sus funciones porque es muy fácil asignar una función sin asignar los recursos o los medios que se requieren para realizar esa función. Si yo no hago esa labor pues obviamente no puedo exigirle al funcionario que sea eficiente y eficaz en el desempeño de esa función. Es la típica entidad pública que le dice al funcionario al iniciar el año que tiene que hacer una sistematización de las peticiones quejas y reclamos que se hayan presentado en la entidad en los últimos 15 años y el funcionario está presto a realizar esa sistematización pero el computador en su puesto de trabajo llega en el mes de noviembre. Es decir obviamente usted no puede valorar diciendo que él no cumplió los objetivos de la institución cuando es la entidad pública la que no ha otorgado los medios suficientes para que esa labor sea desempeñada. Hay temas desde el punto de vista digamos de la ciencia política de la teoría de la organización que en el ordenamiento jurídico colombiano no son tomadas tan en cuenta pero que yo las considero en este caso importantes y creo que aunque no estén en la ley si hay jurisprudencia constitucional que permite en este caso avalarlas y es que la evaluación del desempeño pues puede llegar a ser afectada legalmente y eso puede llegar a implicar que eso no tenga una calificación satisfactoria. Me explico casos en los cuales por ejemplo la persona ya ha tenido incapacidad médica y esos elementos son importantes tenerlos en cuenta en el momento de la evaluación del desempeño. Son importantes porque evidentemente la ausencia de esa persona durante tiempos prolongados dentro de la entidad merma su capacidad laboral pero yo creo que hay una protección por parte de las normas de seguridad social y del derecho constitucional que debe hacer posible que se tenga en cuenta esa situación y lo otro no sin querer decir que a medida que se avanza en el tema de los años la persona se vuelva más eficiente ni más faltaba eso no es lo que estoy diciendo pero si es necesario evidentemente tener en cuenta las circunstancias también de edad pero sobre todo muchas veces las circunstancias de discapacidad de muchas personas que trabajan dentro de la administración pública porque es fácil evaluar el desempeño cuando yo no he en este caso adaptado los puestos de trabajo a las necesidades de esas personas y yo sí creo que la administración pública tiene una obligación constitucional de hacer esa adaptación si la función pública es abierta si una persona en este caso en condiciones de discapacidad puede entrar en condiciones de igualdad en Colombia la igualdad se mide de acuerdo a que usted esté en una situación idéntica y por lo tanto aquella persona que está en una situación de discapacidad no está en la misma situación de quien no tiene esa situación y por lo tanto la evaluación del desempeño dependerá en gran medida de la forma en como yo adecue ese empleo público o ese puesto en este caso de trabajo adicionalmente hay un concepto que venía de tiempo atrás dentro digamos de esa lógica y es que yo mido sus competencias laborales las competencias laborales no son las funciones del empleo en estricto sentido sino es la actitud y la aptitud que usted tiene para el trabajo que son dos cosas completamente diferentes usted tiene actitud frente al trabajo lo que llaman realmente las competencias comportamentales por si lo quieren llamar de esa manera y usted se sabe relacionar en equipo usted tiene en este caso competencias que a la entidad le interesan desde el punto de vista de cómo encaja usted dentro del engranaje de la institución pero usted también tiene competencias profesionales estrictamente determinadas que también deben medirse y por ejemplo una competencia de un profesional es que ese profesional sepa aplicar los conocimientos de la profesión liberal a la resolución de casos concretos yo puedo tener una persona que es absolutamente brillante haber contestado todos los exámenes en materia de concursos públicos y haber sacado las máximas calificaciones porque tiene una memoria excelente pero en el momento de aplicar el conocimiento para resolver un caso en concreto no llega pues evidentemente es un elemento que hay que medir las competencias profesionales están relacionadas íntimamente con las funciones pero son perfectamente diferenciables de esas funciones obviamente si usted va a afectar en este caso la estabilidad en el empleo no puede ser cualquier incumplimiento tiene que ser un incumplimiento de esas labores que entraña intensidad vuelvo a insistir el parámetro de medición es que la aptitud se perdió el parámetro de medición es que ya no hay una adecuación entre el perfil profesional del empleado y el empleo público el perfil profesional desde sus competencias laborales obviamente todo tiene que ser absolutamente probado y demostrado aquí hay un concepto muy bonito que trae que no es digamos ni siquiera es de los acuerdos 137 y 138 sino era un concepto que ya aparecía en la anterior regulación que es el concepto de portafolio de evidencias y yo cuando le explicaba esto a mis alumnos o cuando se los explico porque ese concepto no se perdió en la nueva regulación aparece también el portafolio de evidencias en la nueva regulación yo les he explicado algo así como si usted es empleador pues tiene que abrir una carpeta o cuaderno o llámelo como quiera y en ese cuaderno se tiene que ir consignando esos aciertos y desaciertos del funcionario de cada uno de los funcionarios de tal manera que cuando lleguen los momentos en que usted tiene que evaluar pues el tema es objetivo porque usted simplemente abre ese cuaderno y sobre lo que encuentra en ese cuaderno en este caso usted tiene que evaluar son los elementos objetivos que usted evaluará ese es el portafolio de evidencias claro yo lo digo de manera muy escueta también puede ser que usted tenga un listado en donde usted simplemente remita a donde se puede encontrar el documento es decir pueden haber modalidades de portafolio en este caso de evidencia la evidencia del ordenamiento jurídico dice que solo procede el recurso de reposición es decir que no es obligatorio ni siquiera agotar esa vía administrativa porque en Colombia el único recurso obligatorio en este caso es la apelación pero digamos que lo más interesante del tema es que si el funcionario no le contesta cuando usted interpone el recurso de reposición en 45 días hábiles pero es que uno dice hombre son 45 días hábiles es decir ni siquiera son calendario y usted no contesta la consecuencia es que hay silencio administrativo positivo la norma no habla silencio administrativo positivo de manera expresa pero lo que le está diciendo es si en 45 días no le contestan usted que había sido desvinculado entienda que pasó satisfactoriamente y como la entidad pierde competencia para pronunciarse pues se consolida una situación jurídica y si la entidad no está de acuerdo de acuerdo al nuevo código contencioso administrativo que es la ley 1437 del año 2011 pues ya no es posible revocar el silencio administrativo positivo sin el consentimiento expreso y escrito del que recibió el derecho por ese silencio administrativo positivo y como obviamente nadie va a renunciar a su estabilidad cuando la ha ganado por un silencio administrativo de carácter positivo la única posibilidad que va a quedar a la administración pues es demandar su propio acto administrativo dentro digamos de la lógica que trae la ley pues bien aquí está un poco digamos los digamos los parámetros que tienen cada una de las calificaciones que trae la ley sobresaliente acceder a encargos derecho a comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción recibir incentivos institucionales acceder a becas y comisiones de estudios programas de educación formal con sólo la satisfactoria usted adquiere derechos de carrera o permanece dentro de la institución asciende en la carrera solicita comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción teniendo en cuenta pues que la preferencia la tiene quien haya sacado calificación en este caso de carácter sobresaliente y frente a la calificación no satisfactoria pues como yo les decía es la posibilidad frente a un incumplimiento grave de afectar el servicio y en este caso desvincular al funcionario termino porque creo que mis cinco minutos ya los sobrepasé muchísimas gracias aplausos buenos días muchas gracias de nuevo a la universidad externado por la invitación ya el profesor tocó los temas sustantivos del lo que podríamos definir la debilidad del modelo de evaluación del desempeño yo voy a hacer como una reflexión sobre qué es eso de la evaluación del desempeño desde la perspectiva del mérito pero quiero enfocarla mucho en términos de lo que para la gerencia pública es el mérito en materia de evaluación del desempeño arranco por señalar algo que ya materializaba el profesor y es que la carrera administrativa en tanto pretende un desarrollo desde la constitución política en su artículo 125 tiene como piedra angular el mérito y el mérito no se da solamente en el ingreso como él muy claramente lo señalaba sino que debe estar presente en toda la vida del servidor público de manera muy particular y concreta en la permanencia en el servicio y es el mérito el que determinará o no el retiro del servicio como una causal específica y ahí yo me detengo yo pienso esas como una no podría decir tesis pero por lo menos hipótesis que he manejado desde que estoy como comisionado y desde antes y es que el mérito en realidad en los empleos de carrera administrativa no se materializa en el ingreso el mérito está presente en el ingreso a través de los concursos públicos de selección pero ahí hay distorsiones importantes una distorsión importante que hace que a veces el mérito no sea tan claro en un proceso de selección vía concurso es que la comisión para poder adelantar los concursos requiere de un insumo que entrega la propia administración pública que son los manuales de funciones y los manuales de funciones salvo contadas excepciones están muy mal elaborados la mayoría de los manuales de funciones les falta el nombre y el apellido del servidor público que ocupa el empleo y no dan cuenta efectivamente de lo que se hace en la administración pública la mayoría de los servidores públicos hacen de todo menos de lo que está en el manual de funciones y como el manual de funciones es el elemento sustantivo para la construcción de ítems en los concursos públicos el mérito en el ingreso puede estar distorsionado porque obviamente obviamente las universidades públicas o privadas construyen las pruebas con fundamento en esos instrumentos en cambio el mérito es sustantivo en la permanencia y como se mide a través de la evaluación del desempeño solamente a través de un buen sistema de evaluación del desempeño es que yo le garantizo al estado servidores con calidad servidores eficaces servidores eficientes la evaluación está contenida desde la misma carta política como causal específica de retiro del servicio obviamente tiene un marco legal completo la ley 909 del 2004 el decreto ley 760 de 2005 que es nuestro código administrativo especial en donde definimos reglas particulares y concretas en materia de evaluación del desempeño el decreto 1227 de 2005 que define unas reglas también muy particulares y los acuerdos el acuerdo 137 de 2010 que es el que no deberían usar las entidades pero es el que usan el acuerdo 138 que es el que deberían usar las entidades y no lo usan el acuerdo 176 que hizo una modificación importante y el acuerdo 294 que es una manera especial de entender periodo de prueba porque es única y exclusivamente para periodo de prueba ¿qué busca la evaluación del desempeño laboral? mejora institucional el objetivo de la evaluación del desempeño como sistema en el marco de la carrera administrativa no persigue retirar servidores públicos ese no es el objetivo primordial no es un mecanismo sancionatorio de cara a retirar servidores y lo decía el profesor claramente porque es lo que pasa en la práctica o lo utilizamos como mecanismo para calificar bien a mi grupo a mis compinches a mis amigos o termina siendo el mecanismo protegido legalmente para sacar a aquellos que a veces simplemente tienen el valor civil de decirle no al jefe luego pero ese no es el alcance la evaluación del desempeño solo tiene un propósito central a la luz de lo que se quiso con la 909 y es mejoramiento institucional que la evaluación del desempeño le sirva a la entidad pública que el aporte de cada servidor público en la carrera administrativa represente un aporte al cumplimiento de las metas institucionales por eso la evaluación del desempeño fundamentalmente es una herramienta de gestión es un instrumento que le permite a la administración mejorar la prestación del servicio público obviamente a través de los operadores las administraciones no funcionan per se el estado funciona a través de los servidores públicos luego ese instrumento de gestión tiene que basarse sobre juicios objetivos sobre la conducta y ahí se introdujo el modelo yo pienso que de las apuestas importantes que tuvo la 909 apuesta no necesariamente lo hemos logrado es precisamente introducir un modelo de competencias laborales de cara a la evaluación del desempeño un modelo de competencias laborales que estaría digamos en estas dos partes y es la verificación permanente del cumplimiento de los deberes de los servidores públicos y el contexto en el cual esos servidores públicos desarrollan sus tareas que encontramos cuando estructuramos esta parte cuando estábamos precisamente construyendo la exposición de motivos de lo que sería la hoy ley 909 encontramos dos cosas y ese referente es bien importante para donde quiero llegar estábamos en pleno auge del gobierno Uribe y una de las metas del gobierno era reducir el 20% de todos los empleos públicos en todas las entidades del estado cifra mágica que todo el país no ha explicado pero en todo caso el 20% pero nos hicimos una pregunta en la función pública ¿cómo hacemos para suprimir empleo público en entidades que estaban llamadas a ser liquidadas o por ineptas o por corruptas o por cualquier otra circunstancia con servidores que tenían mil sobre mil porque en ese entonces la calificación era de mil sobre mil ¿cómo explica uno suprimir entidades del estado cuando toda su planta de personal está en nivel de excelencia? entonces hicimos un ejercicio exploratorio en la función pública e hicimos un análisis de todas las evaluaciones del desempeño de la rama ejecutiva del orden nacional ministerios departamentos administrativos algunos establecimientos públicos y superintendencias y para nuestra sorpresa descubrimos que el 99.75% de los servidores de carrera de todo el estado a nivel nacional estaban en nivel de sobresaliente de excelencia solo el punto 25 quedó en nivel insatisfactorio y por supuesto frente al recurso los jefes echaron para atrás y en ese periodo que analizamos por lo menos en un momento donde se está suprimiendo empleo público no salió un solo servidor público con ocasión de la evaluación del desempeño ese fue el primer indicio de algo pasa con el modelo nos preguntamos entonces por qué y ahí viene lo que yo llamaría el gran problema de la gerencia pública asociada al modelo de evaluación del desempeño le preguntamos a las entidades y a sus operadores calificados que son los jefes de personal oiga por qué está fallando el modelo por qué si tenemos instituciones llamadas a ser liquidadas nuestros servidores públicos son excelentes y la respuesta casi unánime de todos los jefes de personal repito del nivel nacional es el formato no sirve el formato que tiene en ese entonces la función pública a través de la comisión nacional del servicio civil que era un apéndice en ese entonces de la función pública no sirve bueno si el problema es de formato liberemos el formato y eso fue a lo que apostó la ley en dos sentidos uno cada entidad deberá diseñar su propio sistema de evaluación del desempeño de manera tal que recoja la cultura organizacional particular y concreta si el problema es de formato como decían los jefes de personal pues cada entidad diseñe su instrumento a la luz de sus propias necesidades y la segunda gran apuesta de la ley que es en donde pienso que todavía nos falta un largo trecho por recorrer es superar el tecnicismo de los manuales de funciones en la evaluación del desempeño porque como evaluábamos y yo creo que todavía seguimos evaluando así les estábamos privilegiando y creo que seguimos privilegiando la experiencia y entonces sigue haciendo carrera en la administración pública que aquel que más años tiene en el pupitre haciendo la tarea es el que más sabe cuando tenemos servidores que llevan 20 años haciendo la tarea pero haciéndola mal o privilegiábamos la parte formal de la educación y teníamos supuestos sobre los cuales además se montó todo el sistema de incentivos que yo coincido con usted ahí hay un gran trecho por recorrer entonces quien tenía una maestría se supone que sabía más que aquel que solo tenía el pregrado y eso es mentira la administración pública está llena de profesionales con títulos que no saben poner en la práctica diaria esos conocimientos y yo siempre lo digo cuando montamos un poco este discurso que pues en ese momento tal vez era moda un país que funciona también con modas organizacionales pero yo creo que esa sí tenía una intención y una vocación de permanencia y sigo creyendo que así debe ser buscaba entonces combinar a través del modelo de competencias que los servidores públicos supieran eso es fundamental que es lo que se medía que es el producto de todo ese bagaje con el que llega el servidor público su formación académica su experiencia previa sus aptitudes frente al trabajo que pudiera hacerlo porque de nuevo había y hay creo yo en el aparato estatal mucho servidor público que sabe mucho pero que no puede poner en juego todo ese conocimiento para el servicio de la administración pública pero el gran problema de la administración pública y en consecuencia del modelo del desempeño es el tema de la actitud estamos llenos de servidores públicos que saben mucho que pueden hacer muchas cosas pero que no quieren hacer absolutamente nada servidores públicos los conocemos en todas nuestras entidades que se encargan es de hablar mal de la entidad para la cual trabajan que es distinto a tener una posición crítica frente a la entidad para la cual prestan sus servicios no es el servidor público que tiene la capacidad de reflexionar sobre lo bueno o lo malo que hace la administración o son los servidores públicos que todo en la entidad les parece mal sus jefes sus compañeros de trabajo y estamos llenos de ese tipo de servidores pero ese tipo de servidor extrañamente es totalmente inconsistente porque el único día que si es parte integral de la organización es cuando reclama el cheque luego lo que quisimos cuando se montó el modelo de competencias que todavía está en la ley es medir servidores públicos a través de un sistema lo más objetivo posible que diera cuenta del saber el poder hacer y el querer hacer en el desempeño de un empleo y lo más importante y es que el desempeño de ese servidor público tiene un propósito y solo uno cumplir las metas institucionales porque la evaluación del desempeño se pervirtió en el camino y se hacía y creo que todavía se hace en donde por la ligereza de los jefes yo por eso centro mi exposición en que el problema del desempeño no está tanto en los funcionarios de carrera como en sus jefes en la gerencia pública es que cuando hay que concertar objetivos el jefe para salir del paso le entrega el formato al servidor de nuevo el problema del formato y anote ahí y yo después verifico delegando lo indelegable porque es que la ley señala que es una obligación legal de aquel que tiene una función de jefatura el concertarle los objetivos a su equipo de trabajo pero lo peor es en febrero cuando hay que evaluar entonces quien termina auto evaluándose es el servidor público tenga y mire y yo después verifico si estoy de acuerdo invirtiendo la regla equivocando inclusive los conceptos porque la concertación de objetivos que trae la ley 909 y que desarrollan los acuerdos de la comisión refiere al cómo no al qué el qué tiene que hacer el servidor público es una decisión de la administración qué tiene que hacer este servidor público está enmarcado en los objetivos institucionales lo que se concerta con el equipo de trabajo es cómo voy a hacer yo eso en función a los recursos que me asignen en función a las competencias propias que yo tengo y entonces nos encontramos en un punto en donde cuando uno reflexiona qué ha pasado con la evaluación del desempeño después de ocho años de estar promulgada la ley encontramos varias cosas uno hemos mejorado en alguna medida en que se entiende como un proceso participativo y dinámico y el indicador que tiene la comisión es un indicador negativo pero indicador en todo caso y es la cantidad de demandas y de reclamaciones laborales que tenemos en los tres despachos de los comisionados por abuso y retomo las palabras del profesor de los jefes en materia de evaluación del desempeño con propósitos de encargo pero eso ha permitido que el tema ya tenga una connotación distinta en algunas instituciones no en todas se evidencia ya una mayor consistencia entre las metas individuales esto es lo que cada servidor ha de hacer frente a la organización pública y ahí es donde de nuevo entra la gerencia y donde de nuevo creo que tenemos problemas pero ya contaré un poco eso coincido con el profesor la gran ventaja técnica el gran acierto de la comisión porque yo tengo críticas al mismo acuerdo 137 siendo comisionado está en el portafolio de evidencias pienso que ahí el país dio un avance importantísimo porque dotó a la administración pública de un instrumento que le permite bien manejado retirar servidores públicos que no le sirven al estado aunque repito ese no es el objetivo de la evaluación pero también le garantiza al servidor público un mínimo sobre el cual moverse porque ese portafolio de evidencias no es un documento secreto el portafolio de evidencias son evidencias puestas sobre la mesa y que el servidor público puede controvertir y discutir y si no están bien constituidas el recurso de reposición necesariamente va a salir a favor del servidor público luego el portafolio de evidencias es el mecanismo más objetivo de cara a evitar utilizar la evaluación del desempeño como mecanismo de vendetta que lastimosamente se sigue usando en el país y nos estamos aproximando a un modelo por competencias de nuevo con serios retrocesos y retrasos en la administración pública pero pesa más lo que no hemos podido lograr no hay interés del estado en que el modelo funcione y cuando hablo estado ya me refiero a entidad por entidad no espérense que es que me falta una diapositiva creo que no la metí sí fíjense en este listado hay tres inventarios porque ese es otro gran problema que tenemos en la administración pública según la procuraduría general de la nación hay alrededor de nueve mil entidades en el estado que tienen empleados públicos esto es hacia ya uno solo de carrera que tiene que ser objeto de evaluación según el departamento administrativo de la función pública hay seis mil setecientas entidades del estado y según el ministerio de hacienda y crédito público hay doce mil ahora la dispersión terrible pero me voy a quedar con la de la función pública que es el órgano rector seis mil setecientos la ley ordenó por eso yo digo el problema de la evaluación del desempeño hoy en Colombia es de la gerencia pública la ley ordenó no dijo si se quería que cada entidad pública que tuviese empleados públicos de carrera administrativa que tuvieran un sistema propio de evaluación y sobre ese inventario de seis mil setecientas entidades solo hay diecisiete en Colombia que han hecho la tarea que eso es margen de error ni siquiera llega al épsilon que entidades tienen modelo propio una que ya desapareció del ordenamiento jurídico luego en realidad nos quedan dieciséis la comisión nacional de televisión quienes tienen consejo de bogotá el departamento administrativo de la función pública el departamento nacional de planeación la dirección de impuestos y aduanas nacionales el INVIAS el instituto para la investigación y desarrollo pedagógico una institución bogotana metro salud ministerio de comercio industria y turismo la alcaldía de medellín la personería de bogotá la secretarías de ambiente hacienda integración social de bogotá la unidad administrativa especial de servicios públicos de bogotá hay un sistema especial para docentes que es un protocolo para periodo de prueba en los docentes de este país y la superintendencia financiera fíjense que de seis mil setecientas entidades hay dieciséis y fíjense que de los dieciséis ministerios que tiene este país que son los que rigen la política pública solo hay uno luego entonces ahora si llego al punto que me interesa digamos el profesor muy claramente señaló el deber ser versus lo que él ha llamado desde la primera charla las patologías del modelo en mi opinión la evaluación del desempeño no está logrando los objetivos que debe lograr porque no está funcionando la bisagra y la bisagra es la gerencia pública cuando concebimos la ley novecientos nueve pensamos que el modelo de evaluación era un modelo en cascada yo necesito tener una planeación institucional que defina claramente los derroteros hacia donde se dirige la institución pública que incluya todo aquello que debe hacerse en términos institucionales y en la mitad tengo a los gerentes aquellos que son los que tienen a su cargo procesos y en esa medida recurso humano que son los que tienen que materializar eso que está en el plan institucional llámese como se llame en tareas concretas y específicas y ese esa labor gerencial se debe a su vez materializar en la concertación de compromisos de los funcionarios de tal manera que tuviéramos un modelo en cascada que rompiéramos lo que yo he llamado la esquizofrenia del modelo la entidad va para un lado los gerentes van para el otro y por supuesto los servidores públicos para ninguno lo que se quiso en el modelo por eso no es gratuito el título octavo de la ley novecientos nueve cuando de manera expresa se definieron reglas para la gerencia pública es que esa gerencia pública fuese la bisagra el gerente público tiene que garantizar cumplir las metas institucionales a través del adecuado desempeño de sus servidores públicos pero eso implicaba que lo que tiene que hacer la entidad se viera claramente reflejado en el acuerdo de gestión de ese gerente público y ese acuerdo de gestión a su vez se materializara en la concertación de compromisos laborales de los servidores públicos también buscando romper vicios que tenemos en la administración pública el gerente ligero que abundan que le coloca cien sobre cien al servidor público para salir del paso pero a la semana están talento humano pidiendo que lo cambien porque es muy malo y empiezan a ejercer presión en el área de talento humano me lo cambia pero si usted le colocó cien sobre cien se volvió malo en una semana o lo peor que fue como cerramos la charla la vez pasada que creo que es un tema en punta y es calificamos cien sobre cien a los servidores y pedimos contratistas yo necesito un contratista para que haga lo que hace ese personaje porque él no es capaz pero le colocó cien sobre cien y ahí es donde estamos quietos el acuerdo de gestión tenía una razón de ser independientemente del efecto que no es de retiro porque nunca se consideró así del servidor de libre nombramiento y remoción porque eso además contrariaría el principio de confianza y de libre nombramiento y remoción el acuerdo de gestión solo tiene un propósito y es poder verificar en ese esquema de planeación que el acuerdo de gestión o puesto gráficamente la sumatoria de los acuerdos de gestión de una entidad del estado es la sumatoria de lo que la entidad debe hacer debe reflejar en un 100% el plan llámese como se llame y a su vez la concertación de objetivos de todos los servidores de carrera no puede ser nada distinto a la sumatoria de todo aquello que yo plasme en los acuerdos de gestión de manera que cuando yo evalúe al gerente público que repito no tiene como efecto tocar su condición de permanencia ese gerente público dé cuenta de lo que hizo en función a lo que hicieron sus servidores que también le sirviera al servidor público de gerente público que pudiera con tranquilidad y con base en un portafolio de evidencias decir mire nosotros solo logramos el 80% en todas las metas que nos propusimos como dependencia como proceso mal haría yo como gerente público ponerle 100% a todo el mundo cuando es que ese 80% no lo hice yo solo si no es la sumatoria del esfuerzo de todos nosotros pero que encontramos gerentes públicos evaluados no tan bien aunque eso no tanto pero bueno hay algunos que sí y servidores públicos con 100 la primera pregunta que uno se hace al rompe es si todos los servidores públicos quedaron en nivel de excelencia 100 100 100 y ese gerente público solo logró un 80% de sus metas solo puede haber una conclusión el malo es el gerente porque no puede ser que toda su gente haya logrado 100 y él en los resultados objetivos de su dependencia no lo haya conseguido pero más que la anécdota del número lo que se quiso con la 909 era eso que el gerente público fuera evaluado en función a las metas para que esa evaluación gerencial me permitiera a mí tener referentes prácticos al momento de evaluar servidores públicos y yo pienso que aquí falta avanzar se hizo un primer momento en que se definieron unos instrumentos denominados acuerdos de gestión pero las administraciones públicas no están teniendo en cuenta esas condiciones ¿qué está pasando en la práctica? que por eso es que el modelo otra vez está resquebrajado ya las entidades no pueden argumentar que es porque el formato no sirve porque es que la entidad puede diseñar su propio formato si no lo ha hecho es porque hay un claro incumplimiento legal porque es que además es eso hay un claro incumplimiento legal tampoco pueden argumentar que no tienen los elementos porque se puso en la mitad a un gerente público que ha de ser capaz de dinamizar eso pero en la práctica ¿qué está pasando en mi modo de ver? y con ocasión además de la cantidad de quejas que tenemos en la comisión la evaluación del desempeño no le importa a nadie en la práctica el nominador no se está personando del modelo ni a los ministros ni a los directores de departamento ni a los superintendentes ni a los gerentes de establecimiento público se les ha convertido en una necesidad reflexionar sobre el tipo de evaluación del desempeño que quieren para el recurso humano que tienen a cargo ese no es un tema que importe a la gerencia sigue siendo un tema del área de talento humano la cantaletosa que en febrero empieza a enviar los formatos para que evalúen y además el culpable es el jefe de talento humano no le importa a los gerentes públicos y por eso es que los gerentes públicos siguen delegando en mi opinión lo indelegable y es concertar objetivos por un lado hacer seguimiento objetivo y cuidadoso durante todo el año y hacer una evaluación basada en evidencias y en los resultados de su acuerdo de gestión y por supuesto no le interesa a muchos servidores públicos a quienes les está importando a aquellos que están perdiendo los derechos con ocasión de la evaluación del desempeño entonces también se volvió un tema de interés personal si yo logro solo satisfactorio el efecto inmediato es que si yo tengo un encargo puedo perder el encargo y se convierte en un tema de liberalidad de la administración el dominador en ese momento puede dar por terminado el encargo sin motivar el acto sin recurrir al artículo décimo del 1227 simplemente con el hecho de que la calificación ya no está en sobresaliente es el elemento jurídico necesario para dar por terminado el encargo pero no solo el nominador si yo quedé en satisfactorio y hay otro servidor público que logró sobresaliente y puede acceder al empleo que yo tengo en encargo por supuesto que él ya quedó habilitado para ir a la comisión de personal y reclamar y decir a ese señor le quita el encargo porque ya no tiene el derecho preferente y lo tengo yo efectos que estamos empezando a ver en el día a día de la comisión y cuando empezamos a revisar que hay detrás para ir terminando ¿cuánto me queda? ok ¿qué hay detrás? encontramos varias cosas uno primero no se está haciendo planeación hay sino nivel nacional en el nivel nacional ya hay una una estructura mental si se quiere en términos organizacionales pero en muchos municipios no se hace planeación si no se hace planeación no se pueden constituir acuerdos de gestión y si no hay acuerdos de gestión no hay referente para la evaluación del desempeño porque aquí también las entidades están violentando disposiciones lo que sucede es que los servidores no se han enterado porque tal vez no les importa enterarse pero si yo soy un servidor público que puedo verme afectado en mis derechos y no hice nada y no trabajé yo no voy a recurrir por el contenido material de mi calificación porque llevo las de perder tumbo la calificación por el procedimiento déjeme ver jefe el esquema de planeación institucional sobre el cual se montó su acuerdo de gestión sobre el cual usted me concertó objetivos y les aseguro que ese jefe no va a tener cómo responder ese recurso y va a tener que revisar la calificación porque es que no es interpretativo el servidor público tiene el derecho legítimo al momento de ser evaluado de pedir los referentes y los referentes son qué planeación institucional está cómo se suscribió su acuerdo de gestión cuál es el resultado de su acuerdo de gestión y algo que está faltando que tiene que ver con la gerencia pero que es un tópico un poco más complejo y es la evaluación institucional de las oficinas de control interno que no es interpretativo el jefe de control interno que es de la gerencia tiene la obligación legal de evaluar todas las dependencias o procesos o como quiera que monte el modelo de manera tal que haya un referente y el servidor público está habilitado a pedirlo luego si yo soy un servidor público que quiero desmontarme de la calificación porque en efecto no hice nada tumbo la calificación por procedimiento déjeme ver su acuerdo de gestión yo obviamente no tengo los datos porque ese es un tema de la competencia de la función pública pero ese es un tema sobre el cual el país tiene que reflexionar el primer momento del acuerdo de gestión pues era el exploratorio el vamos a definir unos mínimos asociados a la planeación institucional pero el acuerdo de gestión en mi opinión tiene que trascender y volverse efectivamente un referente para evaluar porque en este momento estamos cometiendo los mismos errores que se vienen cometiendo desde el año 68 quienes están concertando son los propios servidores quienes están evaluando casi que una auto evaluación somos nosotros los somos los servidores y la gerencia pública está brillando por su ausencia con argumentos que no son de recibo hay muchos jefes que dicen mire yo soy de libre yo me voy antes que ellos y es verdad cuando yo trabajaba en el IDU pues me correspondió evaluar servidores públicos y una servidora me dijo pero usted por qué me dio tan duro si yo lo voy a ver salir a usted usted primero se va yo se lo garantizo y tenía todas las razones ella me vio salir pero eso no significa que el funcionario de libre pueda hacerse loco con este tema y la mayoría de las respuestas de los jefes yo para qué me complico la vida yo para qué me hago mala sangre si yo me voy a ir antes de ellos y ellos se van a quedar y que el recurso y que la apelación y si mi jefe no me respalda y echa para atrás la calificación y un montón de lucubraciones que empiezan a minar el modelo luego cómo se puede implementar el modelo en mi opinión hay que hacer tres cosas una de la comisión yo le señalaba hace un rato que yo soy muy crítico del acuerdo 137 hay algunos que pueden dar fe aquí de eso solicité un cambio que buscaba replantear el modelo yo creo que el 137 tiene unas fallas técnicas importantes pero nosotros somos un cuerpo colegiado y yo respeto las reglas de la democracia y perdí en francalit somos tres y hubo dos votos en contra y solo el mío luego mi proyecto no pasó pero yo creo que el 137 hay que remozarlo ante todo en la manera como la comisión concibió el nivel sobresaliente y no porque no coincida conceptualmente que el servidor público que hace todo es un buen servidor no excelente a nosotros nos pagan para hacer lo que tenemos que hacer a nosotros nos pagan para ser buenos luego si aquel que solo hizo lo que hizo pues es un buen funcionario solo aquel que se destaque es el que podría obtener un puntaje adicional para llegar al nivel de sobresaliente lo que creo es que la manera como conceptualizamos los rangos de sobresaliente se han prestado en vez de mejorar el modelo para abusar del modelo y para pervertirlo mucho más para que las entidades pongan uno dos o tres criterios de sobresaliente para podérselos chulear a todo el mundo y que todo el mundo termine en sobresaliente luego hay un mea culpa que creo que la comisión en algún momento tiene que revisar hay un segundo tema que ya lo habíamos revisado con la doctora Claudia que nos acompaña en Cali hace unas dos semanas y es el modelo de competencias hay que meterle el acelerador llevamos ocho años y todavía no tenemos el primer decreto de ajuste al decreto 2539 de competencias laborales y esas competencias son conceptuales y además cometimos errores y digo cometimos porque ahí también nos dejamos presionar por la primera comisión nacional del servicio civil y colocamos por ejemplo como competencia comportamental transparencia dicho reconocimos lo que dijo Nule es que la corrupción está en el ADN de los colombianos uno no puede poner la transparencia como una competencia uno no es 30% transparente uno es o no es luego obviamente el 2539 y todo el modelo de competencias laborales se necesita hacer una revisión de fondo hay un equipo de trabajo yo lo discutía en off con la directora de empleo público pues que uno sabe que hay avances pero en la práctica eso se tiene que ver reflejado en protocolos de competencias y en competencias normalizadas y certificadas y hay un tercer elemento en donde yo creo que se debe trabajar me ofrecí a ser parte de la mesa de trabajo y es revisar los acuerdos de gestión yo si creo que si logramos aceitar la bisagra si logramos que el gerente público deje de delegar lo que no puede delegar si logramos que en efecto el acuerdo de gestión refleje la meta institucional y sirva de referente para la concertación de compromisos vamos a empezar a mejorar en el modelo ahora para terminar este es un tema cultural estamos desenfrentados a un tema de cultura organizacional terrible en donde se ha hecho carrera la gama unos pasitos usted a mi no me molesta yo no lo molesto usted no me califique mal yo llego más temprano entonces y eso es lo que le está estorbando la vida y se convirtió en un tema de ajustes y no en un sistema de control de la gestión pública que es lo que persigue el modelo que un efecto puede ser el retiro del servicio pero lo que quiso la ley y yo si creo que ese es el propósito que debe buscarse es que la evaluación del desempeño como parte de un sistema administrativo de control permita mejorar la institucionalidad permita tener mejores entidades y no lo que está pasando entidades cuestionadas con servidores públicos excelentes o al revés servidores públicos excelentes masacrados por la vida de un instrumento que a veces se maneja como vendetta porque entonces entramos a la tragedia y con eso termino como el sistema de evaluación del desempeño parte por la cultura organizacional y ahí no ha habido un trabajo además que también uno dice como cambia la cultura organizacional de un estado como el colombiano el servidor público bueno el mejor empleado que tenemos es al que castigamos ese servidor público el que de verdad es bueno no el que sacó 100 sobre 100 es el que se tiene que quedar después de las 5 y más porque es que hermano usted si se va yo como hago es el que vida privada no tiene porque es la mano derecha del jefe sin más salario sin reconocimientos luego estamos castigando a los buenos servidores públicos a través del modelo de evaluación del desempeño y premiando a los malos colocando los puntajes máximos para salir del paso yendo después a talento humano a pedir reemplazos entonces termino con eso para mí como comisionado el problema de la evaluación del desempeño además de que hay un incumplimiento legal de las entidades de diseñar su propio sistema que se ajuste a sus reglas y particularidades es que necesitamos que de nuevo los gerentes públicos entiendan que no es el jefe de personal el que debe garantizar la buena implementación del sistema de evaluación sino que esta es una responsabilidad gerencial gracias gracias muchas gracias doctor Roberto damos paso a las preguntas del público buenos días que no es y no es espinoza trabaja en las servicios públicos y pues más que una pregunta quisiera hacer una sugerencia entiendo pues que hay muchísimas entidades que manejan su tarea humana en un enfoque por competencias doctor Carlos Humberto estamos bien lejos de poderlo aplicar como debe ser y la evaluación pues tampoco o sea se queda bastante corta en pues en evaluar el ser el hacer y el saber entonces si quisiera como sugerencia que más adelante pudiéramos ahondar en este tema de las competencias y como poderlo aplicar de manera real en las entidades y gracias mi nombre es Germán Agudelo Barrio soy funcionario del Ministerio de Transporte tengo una pregunta respecto a lo proactivo y dinámico que debe ser el funcionario público cuando hay ciertos procesos donde que aparentemente los funcionarios parecieran que ese proceso está diseñado para ese funcionario tuviera un sentido de pertenencia tan intenso del proceso y hay otros funcionarios donde no le asignan cargas laborales entonces ese funcionario siendo proactivo se va a puesto en puesto a ver quién le asigna carga laboral y no le encuentra entonces cuál es la evidencia después cuidando lo van a calificar cómo se hace esa evidencia no sé si es para el doctor Córdoba bueno yo pues tremendo tremendo que haya en Colombia empleados públicos sin cargas laborales porque o sea le respondo digamos de manera jurídica y tajante es un incumplimiento del artículo 122 constitucional porque en Colombia no puede haber un empleo público que no tenga funciones públicas pero yo quiero hacer esa digamos esa distinción que usted hace para cumplir el artículo 122 no basta con que en el papel estén las funciones sino que efectivamente usted las esté desarrollando yo no puedo tener un manual de funciones de mentiritas que no vea un reflejo en la realidad institucional otra cosa distinta es que usted puede tener 15 profesionales universitarios y cada uno tiene 15 20 funciones listadas en el manual y usted hace una reasignación de esas tareas porque cada funcionario no va a cumplir las 20 funciones es otra cosa completamente distinta y eso hace parte de esa gestión pública de la cual hablaba el doctor hace unos minutos y pues evidentemente eso sí que es perfectamente posible ahora bien una correcta evaluación del desempeño depende de una correcta asignación de cargas laborales y eso es algo que la ley no nos va a solucionar eso es algo que la Comisión Nacional del Servicio Civil por más de que tenga toda la intención tampoco lo va a solucionar es algo que le corresponde a cada uno de los órganos internos de la entidad que maneja el tema de los recursos humanos desde quien formula la política pública de la entidad para alcanzar unos objetivos institucionales hasta el señor que maneja el talento humano pues ellos tendrán que hacer una repartición equitativa de cargas laborales porque si ocurre mucho eso como mido yo a un funcionario y le digo que no está cumpliendo los objetivos institucionales cuando lo sobrecargo en su trabajo o al revés como le digo oh que eficiente es usted si realmente solo le di una función y solamente tiene una carga laboral entonces pues digamos que ahí también en la forma en como yo haga esa distribución pues de eso dependerá no solamente la eficiencia de la entidad sino además que ese sistema de evaluación del desempeño pues sirva para alcanzar esos objetivos de carácter institucional y yo lo reitero porque como el encargo es una figura que cada vez la burlan más también y el encargo estoy hablando del encargo para proveer un empleo de carrera administrativa porque hay otras modalidades de encargo pues uno encuentra mucho en las entidades los llamados encargos impropios por ejemplo en donde usted sigue en su empleo público y adicionalmente le adicionan todas las funciones de superior jerárquico y jamás se hace un análisis de cuál es el impacto que va a tener sobre su desempeño hacer esa sobrecarga laboral por ejemplo y eso sí que es común en muchas entidades públicas sobre todo porque la jurisprudencia del Consejo de Estado aunque la forma aunque el encargo impropio no esté regulado directamente en la ley lo admitió como viable dentro del ordenamiento jurídico claro jurídicamente no suena mal pero desde un punto de vista organizacional es nefasto que haya funcionarios sobrecargados de trabajo y funcionarios que no tienen funciones sí por supuesto servidores sin carga no pueden existir no debieran ahora frente a la pregunta concreta hay dos mecanismos uno que a mí no me gusta por eso lo explico al final el que es digamos el que debe sortear el servidor público es que cuando en su concertación de objetivos porque de nuevo el manual de funciones es referente pero en efecto uno primero en la práctica no hace lo que dice el manual salvo el último y las demás funciones que le sean asignadas es la única que aplica pero por supuesto el contenido funcional se ha de materializar en la concertación de compromisos si un servidor público siente que en esa concertación de compromisos se le está desconociendo su verdadera capacidad de entregar a la administración o en este caso no hay una carga laboral adecuada tiene la posibilidad de trascender al jefe inmediato y de ir a la comisión de personal y de pedirle a la comisión de personal que revise ese acuerdo de compromiso suscrito con el jefe inmediato en el sentido de indicar o que le están poniendo más o sea una sobrecarga que supera su capacidad como servidor público o su empleo o por el contrario que están subvalorando su trabajo la comisión de personal tiene términos preclusivos son 10 días y solo 10 de cara a decidir de fondo como a de ajustarse la carga laboral de ese servidor público si la comisión no se pronuncia llega donde nosotros y nosotros nos encargamos de que se cumpla ahora hay otro mecanismo no me gusta que es acoso laboral si a un servidor público se le está desconociendo su capacidad de aportar lo que puede aportar y entonces se le está mermando en la práctica su capacidad funcional estamos frente a un acoso laboral y ahí hay que activar el comité de convivencia de cara a verificar que se le está atentando en el desarrollo de su ejercicio laboral porque no solo es para profesionales laboral no me gusta mucho ¿por qué? porque es que la ley de acoso laboral también se excedió entonces ya cuando el jefe levanta la ceja ya es maltrato y entonces ya se activa el acoso laboral pero en esos casos cuando a un servidor público lo cargan de trabajo con el ánimo de permítanme la expresión reventarlo o por el contrario lo desligan de trabajo para aburrirlo estamos frente a un típico acto de acoso laboral que también tiene una instancia primera que es el comité de convivencia que tiene que existir en la entidad y si tal comité no se pronuncia asume trámite preferente el ministerio público en su exposición doctor Jorge Iván estaba tratando el tema de la calificación definitiva cuando esta es no satisfactoria pues el servidor público de carrera tiene la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación finalmente si eso se resuelve y se confirma la decisión se emite un acto declaratorio de insubsistencia al nombramiento por calificación no satisfactoria y sería ese acto el que yo podría demandar ante la jurisdicción teniendo en cuenta que ahí se encuentra la motivación de la desvinculación pero no sé si en el consejo de estado se haya presentado el siguiente caso que se haya emitido proferido la calificación definitiva pero haya sido digamos satisfactoria y el servidor público de carrera considera que él debió ser sobresaliente y que esa calificación satisfactoria lo que hizo fue impedirle la posibilidad de una comisión de un encargo de un incentivo pecuniario de una beca él podría agotar los recursos legales demandar esa calificación ante la jurisdicción diciendo que ese sería su acto administrativo porque pues ya ya no habría otro acto digamos a continuación de esa calificación sí efectivamente es decir si si la si la calificación es insatisfactoria pues lo que sigue a la calificación insatisfactoria es la declaratoria de insubsistencia como la declaratoria de insubsistencia muy bien lo señalaba el el doctor implica una desvinculación del servicio ahí está la decisión de la administración eso es lo que realmente cierra el procedimiento entonces realmente la evaluación del desempeño o la calificación mejor de ese desempeño en ese supuesto no sería el acto administrativo a demandar porque lo que uno debe demandar es en ese caso la declaratoria de insubsistencia ahora bien eso no quiere decir que usted no lleve la calificación en este caso del desempeño al proceso si usted lo que está alegando es una falsa motivación porque no lo midieron bien porque hay elementos de carácter subjetivo porque no se tuvo en cuenta el portafolio de evidencias pues la única manera de probar eso es llevando la calificación del desempeño al proceso aun cuando usted demande la declaratoria de insubsistencia no obstante aunque no ocurre mucho y en eso comparto su posición realmente el tema de evaluación del desempeño se debate realmente cuando hay declaratoria de insubsistencia si le puedo afirmar que de acuerdo a la jurisprudencia del consejo de estado la calificación del desempeño es un acto administrativo por varias razones la primera de ellas es porque cierra el procedimiento es decir después de eso no hay absolutamente nada más ya no hay otra decisión adicional por eso no sería un acto de trámite y las posibilidades del servidor público que cree que es sobresaliente pues solamente se pueden cuestionar a partir de ese acto de calificación de tal manera que si aún presentando el recurso de reposición le dicen que no es sobresaliente sino que es suficiente y él sigue considerando que es sobresaliente y que por lo tanto tiene derechos preferentes a encargarse a ser comisionado para un empleo de libre nombramiento y remoción pues es perfectamente viable demandar esa calificación del desempeño ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque en ese evento si es acto administrativo vuelvo a insistir por dos fenómenos primero porque cierra el procedimiento ahí se agota la discusión de la administración y el segundo es porque ese acto tiene efectos jurídicos sobre una situación particular y concreta y usted lo señalaba muy bien y es la imposibilidad de acceder a los beneficios que en este caso trae la ley Buenos días mi nombre es Claudia Alvarado y laboro en la superintendencia de industria y comercio la inquietud frente a comisiones de personal y competencia de la comisión de personal frente a reclamaciones por evaluación del desempeño y cuando con ocasión de la evaluación en el nivel satisfactorio se da por terminado el encargo del empleo ¿cuál es la competencia de la comisión de personal y en qué aspecto realmente la comisión de personal puede entrar a resolver esas reclamaciones? la competencia de las comisiones de personal frente a evaluación del desempeño son bien restringidas bien restringidas no puede la comisión de personal bajo ninguna circunstancia entrar a revisar la evaluación de un servidor público es decir si un servidor público considera que le dieron menos puntaje que se merece lo señaló el profesor Jorge Iván le queda agotar la vía gubernativa o sea recurrir el acto subirlo a apelación si tal cosa existe en la superintendencia solo hay una instancia que me parece muy bien yo por lo menos estoy plenamente de acuerdo con ese modelo parece muy duro pero es que así debe ser y si no es y si agotada la vía gubernativa sigue insatisfecho le queda abierto el contencioso es un acto administrativo una vez ejecutoriado pues es vinculante es obligatorio y si yo no comparto el alcance de ese acto administrativo he de demandarlo ante la jurisdicción luego la comisión de personal no puede eso implicaría actuación administrativa con fin sancionatorio contra los cuatro miembros de la comisión si siquiera se atreven a pronunciarse sobre los efectos numéricos de la evaluación del desempeño no le es posible a la comisión de personal entrar a dirimir las diferencias entre el puntaje que cree merecer el servidor y el que le asignó el jefe qué competencia restringida tiene la comisión de personal en materia de evaluación del desempeño ahí sí el ejemplo del funcionario mala leche yo no hice nada pero es que al jefe se le volaron todos los procedimientos y no hubo y no hubo portafolio de evidencias entonces ahí yo puedo recurrir el acto interponer el recurso pero además irme a la comisión de personal y señalar que no hubo que el proceso de calificación del cual yo fui objeto es nulo en tanto faltó el elemento central que es el portafolio de evidencias tal competencia si recae en la comisión de personal pero la comisión de personal solo puede concluir una de dos cosas hay mérito y en consecuencia lo que ordena porque la comisión en ese efecto es primera instancia de la comisión nacional del servicio civil luego nosotros ordenamos no pedimos favores la comisión de personal le ordena repetir el procedimiento a ese jefe correspondiente usted retrotrae todo el proceso construye el portafolio de evidencias pone ese portafolio en conocimiento del servidor y repite la evaluación si no hay mérito pues al servidor le queda la segunda instancia pero frente a la evaluación del desempeño la comisión de personal solo puede pronunciarse sobre el procedimiento no hubo por ejemplo colocaron como criterio la evaluación institucional de control interno y eso fue lo que hizo que no accediera al nivel sobresaliente por ejemplo la comisión de personal puede requerir al jefe de control interno y al jefe inmediato para que evidencien como es que se hizo la evaluación institucional y sobre eso decidir si hay mérito o no en la reclamación laboral pero nunca podrá la comisión repito entrar siquiera a revisar el contenido material de la evaluación eso tiene otro camino que es el recurso en la vía gubernativa muy buenos días mi nombre es Daniela castaño soy estudiante de quinto semestre de gobierno y relaciones internacionales y empiezo en fases en gerencia pública en un año y pues coincido yo solamente he visto la parte teórica y siempre en clase solamente he visto la parte teórica de todo el tema y no me sorprende en nada en que en la realidad y todo el mundo ya nos ha advertido en la realidad todo lo que vemos no se aplica y hoy lo vengo a confrontar y bueno como a ver en la realidad totalmente cierto pero no sé si existe un mecanismo como de accountability o como de regulación de los empleados hacia los jefes en cuanto a quien capacita y quien asegura que los gerentes estén teniendo una capacitación completa dentro de sus funciones que ellos lleguen a sus cargos y sepan que las evaluaciones que ellos están llenando se están generando dentro de un proceso completo quien regula que ellos se enteren completamente de esa parte para evitar que pase lo que pasa difícil pregunta ¿por dónde empiezo? yo siempre y el tema yo creo que no es de regulación claro hay que hay que ajustar algunos elementos de la regulación por ejemplo el el doctor Carlos señalaba que es necesario revisar el decreto de competencias en este caso profesionales y laborales porque ya se ha demostrado que no es suficiente para las entidades públicas y que es necesario también revisar el papel del gerente público tal como lo regula la ley 909 del año 2004 y yo creo que nosotros podríamos revisar eso pero de nuevo llegamos digamos a un punto que llegamos en la conferencia anterior y es que podríamos tener una regulación para ángeles pero si no hay voluntad política si no hay digamos un deseo real por parte de los actores institucionales de este país por implementar realmente un sistema de mérito con todo lo que ello implica pues realmente puede ser que la regulación sea muy buena pero no va a ser aplicada yo aquí digamos en este punto yo si creo dentro digamos dentro de la lógica que venía manejando el 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 conferencista que me acompaña hoy que el tema del gerente público es absolutamente trascendental pero digamos a diferencia un poco de lo que usted opinaba yo considero que el gerente público no es un funcionario no debería ser un funcionario de libre nombramiento y remoción como tampoco debería ser un funcionario de carrera administrativa y eso lo demuestran muchos modelos de la función pública directiva en donde hay un escalón intermedio ese escalón intermedio es el que permite una comunicación real entre el funcionario político entre el funcionario de confianza y entre el funcionario profesional ese eslabón intermedio generalmente tiene estabilidad y esa estabilidad se mide por periodos que es lo que nosotros aquí llamaríamos periodos individuales o en este caso personales de acuerdo a la jurisprudencia del consejo de estado la última jurisprudencia del consejo de estado esto es muy importante porque los acuerdos de gestión tienen que ser acuerdos de gestión que se den en el mediano plazo o en el largo plazo los acuerdos de gestión cortos conllevan evidentemente imposibilidad de implementación real yo le cuento digamos un tema muy puntual cuando yo revisaba este tema y estaba haciendo la tesis doctoral y yo traté y yo traté el tema de la gerencia pública a mí me llamaba mucho la atención que en Italia tenían gerentes o directivos públicos que tenían periodos institucionales de 5 años mientras en este caso el empleado de confianza formulaba la política pública el objetivo institucional al gerente le correspondía de acuerdo a experiencia que había recaudado bien en el mundo público o privado señalarle el cómo alcanzar esos objetivos y en el año 2002 en Italia se pasaron de 5 años a 3 años y toda la doctrina saltó inmediatamente y dijo que cuando los términos eran tan cortos lo que pasaba era que la política permeaba al gerente público y no lograban cumplir los objetivos en este caso institucionales cuando yo leí eso pues obviamente casi me siento a llorar teniendo en cuenta que en Colombia los acuerdos de gestión son anuales y adicionalmente el nominador de turno pues puede decirle en cualquier momento usted se va entonces cómo puedo yo realmente medir objetivos institucionales cuando lo institucional debe ser una política en el mediano y en el largo plazo y yo sí creo que ahí realmente hay que revisar cuál es el papel del gerente público es decir está bien que entre por mérito pero también hay que analizar evidentemente cuál es su permanencia cuál es la lógica de los acuerdos de gestión y si realmente no es necesario que la administración pública haga atractivo sus empleos de gerentes para personas que están en el mundo privado que tienen experiencia manejando ese tipo de cuestiones y traigan esas experiencias y las acomoden al mundo público pero ahí hay un tema que insisto en Colombia estamos bastante cogitos en ese tema complemento lo que dice el profesor Jorge Iván con una cosa y es yo creo que el plan institucional de capacitación debe tener como varios espectros y uno de esos espectros debe ser capacitación gerencial en efecto el gerente público requiere una capacitación particular pero a men de que esté en el plan hay una institucionalidad habría que mirar es que también está operando porque volvemos a lo mismo la teoría versus la práctica y es que está diseñado dentro del conjunto de instituciones públicas la escuela de alto gobierno y la escuela de alto gobierno se estructuró y se pensó para precisamente lo que señala el profesor y es que todo aquel que tuviera un cargo de dirección y responsabilidad en el estado fuese capacitado en temas de gerencia pública porque es que también eso es modelo 90 creo que la historia se ha encargado de demostrar que es falso y es que en algún momento se creyó que el mejor gerente público era el exitoso gerente de la administración privada entonces importaron un montón de chachos de la administración privada y reventaron la administración pública un vicepresidente financiero de un banco puede ser muy exitoso asume la dirección de un presupuesto de presupuesto en una entidad y termina en fiscalía porque empezando la contabilidad pública es distinta o un vicepresidente administrativo de una gran compañía petrolera no es necesariamente un buen director administrativo en una institución tan compleja como la DIAM por no sólo notar alguna luego cuando se dan esas realidades se configura dentro de la estructura del estado la escuela de alto gobierno que tiene esa misión y es todo aquel que ejerce un cargo de responsabilidad pública y eso implica administrar talento humano que es de lo más difícil que hay aunque sea lo que menos importancia se lee debe pasar por los cursos de gerencia pública de la escuela de alto gobierno habría que revisar pero yo creo que habría ahí también una potencialidad de repensar unos currículos muy particulares así como la escuela la universidad de los andes perdón por hablar de una universidad privada en una universidad privada tiene también su escuela de gobierno y su programa de alta gerencia el ejecutivo nacional debería a través de la escuela de alto gobierno diseñar un instrumento de capacitación específico para la gerencia pública ahora cuál ha sido la experiencia sólo tengo unos datos de hace unos años pero por esa escuela de alto gobierno no ha pasado un solo ministro de despacho entonces pues ahí también uno empieza a preguntarse cómo vamos pero yo creo que esa es una buena oportunidad y además creo que tiene algo que lo habilita y es recurso la SAP tiene suficiente recurso público para articular muy buenos programas de capacitación gerencial damos paso a la última pregunta doctor jorge juan es que a mí me queda una duda en el evento de una declaratoria de insubsistencia uno demanda sólo el acto administrativo que declara insubsistente al funcionario o demanda tanto el acto administrativo con la evaluación como la insubsistencia la decisión de la administración la decisión de la administración se encuentra en el acto que desvinculó al funcionario y usted lo que está atacando es la desvinculación otra cosa distinta es que esa desvinculación tiene una motivación en la calificación del desempeño entonces si la razón por la cual usted ataca el acto administrativo es que a usted lo calificaron mal esa calificación es la motivación de esa decisión está incluida dentro de la declaratoria de insubsistencia si usted lo que demanda es un tema de competencia pues probablemente usted no tenga que llevar la calificación del desempeño pero si usted como generalmente ocurre lo que está demandando es la motivación de esa calificación la calificación hay que llevarla al proceso no tanto porque sea lo demandable sino es que es la motivación del acto administrativo que usted está demandando bueno muchísimas gracias a todos por su asistencia les recordamos que por este año el ciclo de conferencia cierra pero el año entrante tenemos la última conferencia nosotros les estaremos confirmando la fecha pues para confirmarles bien las agendas con los doctores pero les adelanto el tema para que lo tengan como presente proceso de modernización y renovación del estado potestad de auto y derechos de los empleados públicos a cargo del doctor Jorge Iván Rincón autolegislación autoorganización y derechos de los empleados públicos y por parte del doctor Carlos Moreno vulneración de derechos en los procesos de modernización del estado muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de año gracias 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 y también como siguiendo la línea que nos dice es que me quedó tu apellido eres Mauricio cancelado Manuel disculpame gracias Dios te bendiga lo importante es que empiece por él entonces por favor ahí ya nos ponemos en relación o sea nos volvemos nos volvemos semenianos semenianos pero continuando en la línea que Manuel propone ¿no es cierto? como de reflexionarnos y además de lo que es un círculo de la palabra que estoy empezando a vivir a través de la de la maestría de los estudios latinoamericanos de ocio tiempo libre y recreación entonces me surgen y me parece que eso es parte como del homenaje de un ser que estoy conociendo a través de muchos otros de pensar como me resuena o sea me pongo a mirar y mi mirada se dirige y lo anotaba un poco hacia mis actitudes de decir roles porque esa palabra que escuchaba ahorita en el video de historia de autonomía y del sujeto entonces me pone a pensar de ese juego de los roles ¿no es cierto? que jugamos en el día a día en la cotidianidad y me impelen y me motivan a yo cuestionarme y confrontarme con parte o sea en ese sentido de la relación con los muchos otros que comparten mis territorios emocionales y los territorios geográficos y creo que me queda en la línea también de lo que está planteando Esperanza como la motivación la sensibilidad el tiramisú ¿no es cierto Estela? esa sensación de tiramisú es que yo no sé cómo expresar esa emoción que siento entonces para mí tiene sabor a tiramisú que para mí es un sabor muy agradable y delicioso entonces ya entenderán el nivel de la sensación que me genera esta resonancia del amor como práctica política para cuestionarme como mujer y como ser humano en un contexto y en un momento histórico específico para lanzarme esos universos cotidianos yo digo es ahí entonces en las pequeñas cosas cotidianas no es en las grandes cosas que a veces nos vamos a buscar y como tú lo decías Alberto te llamo como quieras o sea Guillermo no lo sé pero igual como tú lo decías en ese como escudriñar y escudriñarme para partir de ahí no es cierto hacer una no hacer propuestas yo pienso que en lo que estoy conociendo y sintiendo ese pensamiento de Hugo Semelman no se trata tanto de la construcción teórica sino de la vida sostenida a partir de una mirada particular sin repetir al otro sino bueno y en mí misma como soy en mí misma entonces creo que hoy me resuena Estela ese amor como práctica política que me que me impele que me motiva y que me lanza a esa indagación en esas pequeñas cotidianidades en mis roles cotidianos en mis pequeños roles para partir de ahí poder transformar porque es que si yo no tomo conciencia de ese caminar en esos pequeños roles pues entonces como que continúa la repetición y entonces se pierde ese ejercicio de amor como práctica política muchas gracias cuando hablamos de pensamiento epistémico nos referimos a un pensamiento que no tiene contenido digamos muchas de estas legados que nos ponen a pensar y de los que ya pasaron lectura para mí como Misak pues con toda la oportunidad de escucharlo y de entablar poquitas palabras en su vida material que ahorita nos toca pues seguir hablando como en su vida espiritual y digamos trascendiendo en el tiempo todo lo que él nos dio a conocer primero pues desde mi punto de vista y de lo muy poco que aprendió él y estoy aprendiendo con todos ustedes es que él nos llama como a empezar a entender desde Latinoamérica la diversidad en el que nosotros hemos venido creciendo como humanos y no como individuos en ese sentido pues cuando nos entendemos como humanos pues es entender que Latinoamérica y más cuando hablamos de Colombia corresponden diferentes territorialidades y diferentes sentidos de pertenencia digamos en las culturas y eso es lo que digamos la cuestión de la teorización y la creación de conocimiento pues no ha podido creer y siempre eso en las universidades está plantado el conocimiento visto a partir de las teorías de afuera pero como vamos a pensar unas teorías de afuera en un contexto tan diferente como es Latinoamérica cuando desconocemos prácticamente una memoria histórica que está ahí pero hemos dado la espalda en ese sentido pues digamos que ese es un llamado como que nosotros como humanos empezar a tener una memoria histórica de cada uno de nosotros de donde procedemos no de generar un conocimiento a partir de los escritorios de como debería ser el pensamiento diverso sino empezar a escudriñar las raíces buenas buenas noches yo soy Cristina Daza soy egresada de la facultad de ciencias sociales del externado de psicología y hago parte del grupo de estudiantes que estamos en el IPECAL y pues básicamente les quiero contar un poco lo que ha sido mi experiencia de manera muy corta y es encontrar en la academia entre comillas un lugar donde tú puedes escribir en primera persona tú puedes sentir tú puedes escuchar al otro y sentir que muchas cosas que le pasan al otro te pasan a ti que tú te reconcilias con tu pasado y entiendes cosas que han hecho tus papás en tu vida y aprendes a verlas en la relación también con el otro y es magnífico poderse pensar uno desde lo histórico y desde el contexto entonces los invito a las personas que no conocen al IPECAL aprovechando que aquí esté Estela a que se acerquen y conozcan de verdad lo que es un círculo es en realidad un ejercicio en donde la palabra circula en donde logras aprender a tener respeto por la palabra del otro y logras aprender a escuchar al otro que es muy difícil nos sacaban un poco el ego que nos enseñan en la universidad y en el cual fuimos criados desde el colegio del que el que más sabe es el que más habla el que más aplaca al otro entonces en realidad es un ejercicio bellísimo reparador completamente cambiante también muy difícil anímicamente de entenderlo y que te cambia a ti cambia tu familia cambia tu organización en la que tú puedas trabajar y tu visión del mundo a mí nunca me ha dolió la cabeza tanto escuchar a una persona puesta en el escenario como maestro el primer día que escuché a Semelman me tuve que salir porque es dificilísimo pensar en todas las cuestiones que nos ponía en la cabeza y me hace pensar mucho en el mundo perri un gran maestro que yo tuve aquí en la universidad para mí esos son dos maestros que he tenido en la vida a Hugo lo he conocido un poco más a través de Estela y me gusta mucho pues ver como una mujer también entra en relación con un hombre y construyen un proyecto que hoy en día es un proyecto colectivo eso era un poco lo que les quería contar Buenas mi nombre es Hélder Pérez que estudié aquí en la universidad de Ternado aquí me tocó algo no sé si por casualidad o no sé pero vamos a contar varias anécdotas a partir de esto dice los ojos suyos son muy bonitos entonces dice aquí si pienso que el desajuste de la realidad siempre en movimiento puede resolver a través de una teoría no estoy tomando conciencia que el problema está en la teoría misma porque por más brillante y genial que esta sea corre el riesgo de desafarse con la realidad bueno yo no sé en algún no yo no conocía al profe Semelman ni nunca lo conocí no voy a decir que fue amigo mío lo conocí como 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 lo que era un aventurero que iba de salón en salón en varias partes de Latinoamérica quizás cayó aquí en Colombia varias veces en una de esas yo caí en una de las conferencias de él pero esa vez yo fui con los compañeros y precisamente con el compañero Misak y otros ocho compañeros indígenas más fuimos allá yo creo que Jaime estaba allá y nosotros le decíamos bueno pero es que el problema de tu pensar epistémico y todas estas cosas eso no es problema de nosotros ese es el problema tuyo y tu sociedad que está en crisis y nosotros que tenemos que ver con eso o sea fue bastante interesante y me gustó mucho cuando el Misak le decía tuvo una discusión pequeña y el Misak le dijo bueno lo que pasa es que usted está equivocado o sea le dijo así al profe y dice al profe mira el huevo de este mes que estoy equivocado o sea fue una vaina bastante bastante chévere porque eso en ese momento nos permite pensar que la teoría o que la propuesta epistémica que construyó el profe Semelman en su momento como persona que la construyó la defendió pero entonces la cuestión es como nosotros